Bueno, luego me encontraron al trabajo, ya venía de mi trabajo, cuando vi que la casa estaba alzando un fuego, llegué a mi casa, mi esposa ya me contó lo sucedido, que fue un cilindro de gas, que explotó una cocina al lado de atrás, cuestión de segundos, porque fueron cuestiones de segundos, la casa era ardía, mi esposa se tiró por la ventana con el bebé, mi otra hija, la mayor, de 8 años, logró sacar a la chiquita de 3 años, y el chiquito que estaba afuera jugando, él sí estaba afuera, y ver cómo la casa en 2, 3 minutos, términos, fue devorada por el fuego, que fue inmensamente feroz. Así describió Christopher Gamboa lo que vivió este jueves por la tarde. Un incendio en cuestión de minutos acabó con su casa, donde vivía junto con su esposa y 4 hijos, uno de ellos de solo meses. La explosión de un cilindro de gas provocó el incendio en la comunidad de Monte de la Cruz, en Pacuarito de Pérez Celedón. Cuatro menores de edad se quedaron sin techo. Juliana, una niña, tiene 8 años, ya cumplió 9. Christopher, tiene 6 añitos. Kimberly, 3 años. Y el bebé, que tiene 8 meses. Aunque todo lo material se perdió, este joven agradece que toda su familia esté con vida. Gracias a Dios y a la Virgen, que no hubo una desgracia peor, porque fue, todo apuntaba para que fuera así una desgracia peor, porque detrás de ella mi esposa pasa una enfermedad que se llama epilepsia, y de los mismos nervios o los sustos, le pude dar al instante, que gracias a Dios fue solo la mano de Dios que los pudo liberar en ese momento. Por el momento, estas personas están viviendo en una casa facilitada por la Asociación de esta Comunidad Generaleña. En este momento hay que darle gracias a la Asociación de Pacuarito de Desarrollo, porque nos han tendido la mano, nos prestaron junto con ellos la Asociación de Productores, por mientras tanto me prestaron una casona que tienen, para acomodarnos, a ver qué solución encuentro, a ver qué hago para encontrarle un techo a mis hijos y a mi esposo. Usted puede colaborar con estas personas. Para más información al teléfono 6446-2354 de Christopher. Lo que la gente nos quiera ayudar, francamente, con lo que la gente tenga el gusto y lo que ellos desean ayudarnos. Hay muchas necesidades, muchas cosas, pero lo que es principal para los niños y para mi esposo. Una familia generaleña, en este momento tan complicado, ocupa su ayuda.